Chicos y chicas de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal Bueno chicos, como ven en el título de hoy, les voy a enseñar a hacer un soporte para el celular La verdad es que es muy fácil de hacer y muy sencillo Es con materiales que tienen en sus casas Y la verdad es que sirven muchísimo Lo pueden utilizar para grabar, para lo que quieran Así que les voy a empezar a contar más o menos los materiales Los materiales que vamos a utilizar son Un rollo de papel higiénico Un pedazo de cartón Puede ser cinta o silicona, en este caso voy a utilizar cinta Vamos a utilizar cinta en este caso Regla, lápiz y tijera Esos son los materiales, como ven, de cartón Pero la verdad es que es bastante resistente y muy fácil de hacer Ahora vamos a pasar, les voy a pasar a enseñar como armarlo Bueno chicos, lo primero que debemos hacer es conseguir el pedazo de cartón Que no sea ni muy grueso, ni tampoco tan fino Esta es una medida más o menos bastante buena Y con la regla vamos a medir unos, más o menos unos 19 centímetros Bueno chicos, cuando ya recortaron el pedazo de cartón Les va a quedar una cosa más o menos así Cuando ya recortamos esto vamos a pasar al rollo de papel higiénico Como ven, bueno, vamos a necesitar otro pedacito de cartón Muy chiquitito Como para que podamos pegar esto acá Y cuando pegamos esto se una con esta parte Así que vamos a cortar un pedacito de cartón Ahora les digo las medidas Para que podamos pegar el pedazo de Este rollo de papel higiénico Bueno, voy a pasar a recortar y luego les cuento Chicos, cuando ya tenemos el pedazo de cartón Más o menos son de estas medidas 12 y medio de ancho Por, no, 12 y medio de largo, perdón Y 7,5 de ancho Es más o menos así el pedacito de cartón que vamos a necesitar Cuando ya tenemos eso Agarramos nuestro rollo de papel higiénico Y con la cinta o con el pegamento que ustedes tengan Lo vamos a pegar aquí Voy a pasar a pegar y luego les muestro el siguiente paso Bueno chicos, cuando ya pegan el rollo de papel higiénico La verdad que lo recomiendo Si tienen silicona caliente o la fría Que lo peguen mejor con eso Pero yo ahora lo voy a pegar con esto Igual esto después va pintado así que no se va a notar Bueno, cuando ya tienen pegado esto Vamos a agarrar este pedacito de cartón que teníamos Yo decidí cortarle un pedacito porque era muy largo Le corté las medidas que yo le di Desconté este pedacito Ahora les digo que medida fue lo que desconté Para que les quede más o menos igual A ver, lo voy a mover con la regla Y desconté un centímetro y medio De los 19 Esto que medía 19 Le quité un centímetro y medio Porque era muy largo Para lo que lo íbamos a ocupar Cuando le cortan ese centímetro y medio Al pedacito de cartón que les dije Y agarramos la base Que tenemos el rollo de papel higiénico Y la función de este pedazo de cartón Es tapar este hueco Es tapar este hueco Y que esto quede pegado acá a la base Más o menos Esto sería algo así Esto quedaría algo así De esta manera Como pueden ver Esto va pegado acá arriba Y así les quedaría el soporte Como ven Acá hice un pequeño doblez Para que cuando apoyemos el celular Se mantenga quieto y no se mueva Y acá también Esto va Lleva una pequeña Lo doblamos ahí Un poquito Y esto para que nos quede más prolijo Y nos queda afuera Le vamos a dar Una forma parecida A esta parte Del rollo de papel higiénico Paso a recortar eso Y ya nos queda el último paso Que es pegar todo Como ven Acá yo ya lo he pegado Y le di una forma Le di esta forma Para que tapase El agujero del papel higiénico Luego Bueno Pegamos esto El rollo de papel A la base Y acá le di Un pequeño doblez Y también lo uní a la base Si quieren La base La pueden recortar Este sobrante O lo pueden dejar así Y así nos quedaría Este soporte Para el celular Como les digo Si tienen silicona Si tienen silicona Va a ser mejor Pero si lo hacen Con cinta de papel Va a quedar bastante bien Y bastante firme Total esto va pintado Si quieren lo pueden reforzar Un poquito Pero la verdad Que así de esta forma Está bastante firme Cuando ya lo hayan pintado Le va a quedar De esta forma Como ven La verdad chicos Se los recomiendo Muchísimo Este soporte Yo lo utilizo Para todo Para grabar Para todo Así que bueno chicos Espero que les haya gustado El video Y ahora les voy a dar Un mensajito Y listo Bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Este soporte Esta idea Muy fácil Y la verdad Que con materiales Que tienen en sus casas Se los recomiendo Muchísimo De hecho El original No se los muestro Porque bueno Lo estoy usando Para grabar Si quieren Que traiga algún video En especial Les pido por favor Que comenten Si alguien quiere Que le mande algún saludo También comentenlo Que en el próximo video Porque vamos a volver Con la actividad Al canal Ahora que estoy en vacaciones Ya tengo bastantes ideas Si quieren que traiga Algún reto De algo Ustedes comenten Que yo voy a estar leyendo todo También Bueno Acá Le hice la forma Con esta parte del cartón Le hice la forma Del rollo de papel higiénico Para que tapara El hueco que había Y bueno Esto ha sido todo por hoy Si te gustó Bueno Dale like Y si te querés suscribir Sería muchísimo mejor También Como dice Como ven Que hice el soporte Para auriculares Inventé un nuevo diseño Porque me regalaron Otros Y para que no quedaran Los soportes Separados Hice uno Todo junto En donde entraran Los dos auriculares Ahora se los muestro Como pueden ver Este es el nuevo diseño Que inventé Para Poner Para El soporte Para los auriculares Si te interesa Saber Como lo hice Deja un comentario Y también Comenta ideas O algún saludo Comenten Que yo voy a estar Leyendo todo Y respondiendo Y bueno Si te gustó También El soporte Para el celu La verdad Que se los recomiendo Muchísimo Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Y nos vemos En la próxima Y nos vemos